El horror no entiende de bandos en Siria, donde decenas de civiles han muerto y más de un centenar han resultado heridos en un atentado con coche bomba, contra un convoy de evacuados en las afueras de Alepo. El número de fallecidos oscila según las fuentes entre el medio centenar y el centenar, y el de heridos es aún mayor. La mayoría de las víctimas son mujeres y niños. La caravana atacada estaba compuesta por 75 autobuses y 20 ambulancias y trasladaba a unos 5.000 residentes de Fua y Kefraya, localidades chiíes fieles al presidente Bachar al-Assad, que han sufrido un feroz y largo asedio por parte de milicias yihadistas y rebeldes. La evacuación se marcaba en un acuerdo alcanzado entre las partes el pasado mes de marzo.